El Consejo Supremo Electoral realizó juramentación para las autoridades departamentales y regionales para las elecciones municipales 2022. Esto es parte del recorrido de las notas más destacadas de nuestro sitio web www.canal4.com.ni. Acompáñenme. El titular de la empresa portuaria nacional, Virgilio Silva, informó sobre las actividades de rendimiento en los diferentes puertos turísticos y comerciales del país. En el periodo del 29 de agosto al 4 de septiembre. El titular de la empresa portuaria nacional manifestó que se atendieron cuatro buques rorros que trajeron 1.578 vehículos. Durante esta semana fue evidente el aumento de importación de vehículos. En su tercer y último día de participación en el Foro Económico Oriental en Vladivostok, Rusia, la delegación del gobierno de Nicaragua sostuvo encuentro con el presidente del Banco para el Desarrollo de este país. El encuentro fue para discutir sobre proyectos de inversión estratégicos en Nicaragua con participación de bancos rusos. Asimismo, la delegación del gobierno de Nicaragua sostuvo encuentro con el embajador de la República Popular Democrática de Corea, con quien se ha planteado la posibilidad de poner productos nicaragüenses en el país asiático. El Consejo Supremo Electoral juramentó este miércoles 7 de septiembre a las autoridades electorales, departamentales y regionales que estarán participando en las elecciones municipales soberanas del año 2022. La magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, expresó que estos consejos electorales, departamentales y regionales están conformados por nueve mujeres presidentas y ocho hombres presidentes. Ineter informó que la zona de convergencia intertropical se encuentra en el sur de Centroamérica y el sur oeste del Mar Caribe. Este fenómeno estará generando ambientes calurosos con lluvias principalmente en las regiones del Caribe. Estas fueron las notas más destacadas de nuestro sitio web www.canal4.com.ni. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales.